¿Qué siguen peleando fue? Es el mensaje que me hubiera dejado sentado, jefe. ¿Por qué a él no lo dejó sentado, Cochita, que chismó a la hermana? ¿Se chismó a la hermana? Pues sí. Ahí sí, él sí ajota. Pero ya ves que yo no te quise ajotar ese día ahí. Porque yo derecho tenía de decirle a Cochita, pues sí. ¿Por qué a mí si me volaste, a él no? ¿Y vos fuiste que te chismaste a la hermana? Y que tal vez fueras algo para que pongas derecho en el legal. No, y es que aquel tiene razón, porque Cochita ese día, aquel lo cachimbió todo. Pues sí. O se cachimbiaron, porque aquel le pegó y lo tocó. Va, conmigo sí la agarró. Ajá. ¿Y por qué este que se lo cogió ahí si no? No dijo nada. Pues sí, y ahí sí. Otra cosa es, a vos se te fue encima. ¿Por qué allá no? ¿Por eso te dijo fue? Tal vez... Mira, pero porque ahí yo sabía que también yo tenía la parte de culpa. ¿Por qué le iba a brincar a aquel? La parte de culpa. Ya que aquel me había brincado, mi güey. Es que te dijo. Él te dijo bien, te tiró palabras fuertes. ¿Por qué no? Si yo vi que le comenzó, le dijo, vos por qué verga le estás haciendo a mi hermano, o qué pucchica. Si no lo querías, por qué pucchica lo... ¿Qué hubieras sido vos? Va, todo eso se hubiera puesto. ¿Y vos qué tenés que ver? Pero si hubiera sido verga le tiró verga, no hubiéramos dado verga. Vale, le hubieras dicho, mira, o chimar a tu hermana, que eres qué pucchica. Eso le hubieras dicho. Es lo mismo que casi está pasando con él, me. Pues sí. Mira, yo hace día que nos agarramos, qué pucchica está peleando a tu hermana, le dije yo. O chimar a la que eres, o qué puyos, para vos lo querés, le dije. Vaya, eso le hubieras dicho vos también, ya que este estaba legal. No, pero qué, ya, el tropeo. O sea, que vos crees que lo que Don Lino está diciendo es cierto, o no, lo que dijo en el video anterior, de que este quiere con su hijastra. Pero imagínate a Don Lino, yo a Don Lino no lo conozco por mentirosos, ni que ande levantando cosas. Porque yo oí que le dijiste vos, te trabó Don Lino. Pero por qué? Y es lo que aquel dice. Porque mira, una veración también, así como Gerso, que es el papá, a vos le hubieras dicho, mira, vos decís, no, que no estés callado, se quedó, va. O sea, que para vos Gerso no actuó bien. Y como Willy hizo, mira, que tiene una hija, imagínate. Yo pensé por mi hija, por eso le dije a aquel, yo después reaccioné y le dije, yo no sé, le dije si es cierto lo que vos le dijiste a Don Lino, o son inventos de Don Lino. Solo ellos dos saben la realidad. Imagínate, Doña Vicenta, que va a pensar, aunque sea cierto o no, lo que dijo Don Lino. Aparte que yo vengo y le digo a ella, personalmente, mira, Licha este, ya si ella se que ella, porque yo le estoy diciendo las cosas. Pero como, ¿hay uno de Don Lino? Sí, el problema de Don Lino. Sí. Como le digo yo a aquel, que se entere Doña Vicenta, aunque sea cierto o no, que se entere, no, lo que él dice. ¿Por qué no le voló verga a Gerso? Acabo que Gerso sabe lo que es. Es que Don Lino no sabe, usted se fue ahorita, que terminamos el video anterior, va. Entonces vino este y le dijo, ¿por qué no Gerso le voló verga, así vulgarmente? Entonces viene aquí y le dice, lo mismo con vos, acaso que yo le dije a Cochita, que te metiera, después de que se acostó con la marina. Yo no le dije nada a Cochita, mira. No le dijiste que me tirara verga. Yo no le dije nada. No le dijiste así. Yo no hablé nada. Porque si yo le hubiera dicho a Cochita, yo me hubiera dicho y le hubiera dicho todo lo que yo también. Es cierto, ahí hubiera desahogado. Yo le hubiera dicho y le hubiera echado la culpa a él, mira, le hubiera trabado a Gerso, pero como yo no me quise meter, yo le hubiera dicho a Cochita, mira, porque a mí sí te agarraste y es que no cogía a tu hermana. ¿Y más que le dijiste? No, yo no. ¿Y por qué te había vergao vos? Ah, porque me vergaaste por gusto. Yo no le dije yo porque yo no le... ¿Ah? ¿Vamos a decirle ahorita? No, porque eso tenía que ser en el momento. ¿Se puede ahorita ya? Ahorita ya si la hermana le va a decir que mira, me quiere violar otra vez, entonces él tiene que reaccionar. Porque inclusive la misma hermana dice que él está más chiquito. Pues sí, va, lo cuida a él. Sabrá por qué. ¿Pero qué hermana? ¿Cómo ves que uno va a pelear una hermana? La maría. Uno de hombre no puede pelear una hermana. ¡Por eso! Pero vamos a ver si... Va, pero por qué en ese día él por la hermana también me comenzó a hablar. No fue por la hermana, no te digo ahí mismo cuando insultaste a la mujer de él. Pues sí, porque él me estaba insultando. Va, y vine yo, va por la blusa que yo le había quitado la blusa a la hermana, que no sé qué. Va, ya viste por la hermana también porque mencionó de la blusa y todo. Papá, te lo cuentas aquí. Ajá, va, pues sí, te lo cuentas. ¿Por qué le quitó la blusa? Va, por eso y él me dijo qué pucho, y lo vas a seguir haciendo. ¿Qué onda? Me dijo. Va, pero después vos insultaste a la mujer también. Ahí fue cuando... Va, porque él me estaba insultando que cree que callado me quedo yo. Y mira, y resultó cierto porque en un video salió que le volaba verga la mujer también. Ahí sí saber, va. Solo ellos sabrán. Salió cierta esa babosa, no estaba mintiendo yo. A mí te dijo, ¿qué es de la vida? ¿Pero tanto te interesa la vida de otra gente? No. No me interesa, pero como me buscan, yo también tengo que ver cómo me defiendan. Pues sí. Y el problema fue cuando vino con lo que dijo. Y terminaron porque... Pues sí, terminaron. Yo aquí estaba cuando vi que peleando, dije yo, investiguemos, va, porque aquí... Pues sí, porque Wicho me estaba diciendo así, para que a él no le volaron un reato así, y ahora de mí. Él quería que te Gerson te pegaran. Pues sí, él quería. ¿Por qué? Porque Gerson no es hombre. Ah, la Gerson. Yo no dije que... Pero mira, es que ver así también va hablando que Gerson también hubiera reaccionado. ¿Y cómo va a reaccionar si acá o que te vuelvo a repetir? Pero falta todavía... Pues sí, mire, Olino, cuando yo vengo... Es que Olino te soco y es cierto saber. ¿Y recordá que te dijo Gerson? Vamos a llegar allá y los dos te vamos a juntar. Pues sí, pero yo te vuelvo a repetir, aparte, cuando yo vengo y le digo a la Licha, mira Licha, esto y esto, entonces ya muy diferente, ya viene ella, le va a ir a decir a la mamá lo que yo le estoy haciendo. Pero mira, ahorita, ahorita le van a ir a decir ¿y qué va a pensar la Vicente? Con vos la agarrás y te vas a apurar la verga. Y aunque vos no hayas dicho nada. Pero ya ves, pero como así es la vida. ¿Qué pasa? Que uno para hablar y que hace bien. Va, pero va y usted no se fija tan bien. ¿Vaya? Pues sí, Don Lino habla porque no se fija tan bien. No. Vos solo manejaste la boca. Porque no es cierto, pues cuando usted le estaba tomando. Pero me cayó mal de tanto. le cae mal porque de verdad. ¿Vos te descubrí? Va por eso, porque le cae mal. Lo descubrió, ¿por qué? Porque usted me estaba diciendo. Voy a hacerle huevo. Pues sí, porque usted me estaba diciendo porque de plano que usted ya lo hizo. Pues sí, cuando alguien le dice otra cosa a otra persona, de plano que ya lo hizo, o sea, a ver. Así como vos que le dijiste que le subió la pierna y las manos a la otra, vos ya lo hiciste. No, porque ya, como no voy a ver yo. ¿Se da cuenta? Y todavía viene este y te reclamo que no te pijió, tal vez él te quiere tirar un par. De repente, tiene ganas por la María. ¿Ganas por la María por qué? Porque yo le he dicho a la María que lo he besado a la fuerza. Vía que aquí a ver, tal vez no te quitaste las ganas allá donde fuimos aquí también cuando lo besé a la fuerza. Allá no te reclamé yo ni nada, el que te brincó fue Jucho y Tito. Va porque vos sabías también en qué estabas metido. Lo que vos querías es zafarte de ahí porque sabías lo que andabas haciendo. Porque de primero como no lo habías hecho, ahí sí que, ah, puro gasto ahí detrás de la María. Pa' que el Gerson dijo yo cuando antes te empezaba a grabar, Gerson, pa' que ni se movió nada, ni se mosqueó. Yo que él te hubiera tirado un par, le dijo, y después empezó a grabar. Pa' que sí te dijo o no? Yo no dije que te dieron un par, siquiera un empujón te hubiera dejado sentado ahí. Vaya bien. No, pero él dijo yo que Gerson te hubiera zampado en empujón y te hubiera volado verga. Porque yo fui a traer el teléfono rápido. No tuvieran a mi hija y estuvieran hablando mal así como él. Estuvieran agarrado pura verga, mi huevo, cuando quien te hubiera hablando aunque no sea cierto. A veces uno dice las cosas solo que uno las piensa, pero también no lo ha dicho nada todavía. Vamos a eso también. El pensamiento lo condena uno y la lengua. Porque imagínate que te condenaste con doña Vicente. No, porque todavía no sabe. Pero imagínate que sepa. Pero por eso, porque don Lino ya lo hizo, por eso él me estaba aconsejando. Pues sí, cuando una persona lo hace y ahí viene otra y le dice a la otra calentarle la cabeza al otro. Ah, la gran pucha y camucha. Por lo que dijeron que te van a juntar. Voy a amarrarte bien el pantalón. Los cargo bien pues. Y ya, mira, aunque si no le hayas dicho vaya, te trabajo. Por eso, pero muy diferente como te vuelvo a repetir. Ay, Dios. Yo no me estoy echando para atrás, yo sé que algo lo que digo, no. Pero por eso te digo, la gente cree de la boca de otra aunque vos no hayas dicho por eso cree en la gente cuando yo le diga a la persona. Pero de igual aunque vos lo digas, aunque él lo admite. Aquí la clave está hablar con doña Vicenta no lo va a tomar fácil. Ah, pues imagínate. Pero luego tienen que preguntarle a ella. Si ella dice no, es porque no. ¿A quién? ¿A la hija? Pues sí, que le preguntes. Pero para todo, no puedes ir de una vez donde ella ahorita, porque después se va a enterar, ella va a decir por qué no me avisaron. Este, me imagino que tal vez no le he dicho nada a la patoja, pero la mentalidad. Por eso, porque usted ya lo ha hecho, por eso viene usted y le calienta la cabeza a la otra. Pues sí, como usted ya es viejo, pues ya es mayor de edad. ¿Él te calentó la cabeza? Pues sí, él me estaba diciendo ya que Gerson quiere regresar otra vez. ¿Qué sabía yo? ¿Por qué no haces eso con la gente? Mi huevo, le dije yo. ¿Cómo va a pensar usted? Le dije, ¿Qué sabía yo si Gerson quería regresar con la mujer? ¿Por qué Don Lino no va a mirar hasta dónde? No, porque tal vez ya como día ya vio los videos ya por eso. Vamos a ver. Ahí sí que cada quien sabe. como ya hay videos. ¿Cada quien sabe lo mejor, Muchaquil? Yo solo digo, están peleando estos dos por culpa de Don Lino. Y si uno no quiere, problema, mejor hay que cerrar la trompa y no hablar. Y Don Lino habló porque todo lleva. Don Lino hasta aquí vive. ¿Y cómo va a saber el asma? ¿Y hasta dónde vive Gerson? ¿De veras? ¿Quién le dijo? Pues ya se hubiera entendido. Pues vamos a ver. Eso te digo. ¿Qué le dijo? Bueno. ¿Don Lino? Y mira ahora Don Lino ya lo dijo. Nos vamos a ir nosotros para que ya se estén tranquilos. Pues sí, ya lo dijo, pero como te vuelvo a repetir, como él ya lo vivió ya. Ahí, sin saber. Pues sí, cuando alguien hace las cosas porque ya quiere calentar la cabeza a la otra parte. Pues sí. Lo que sí te sé es que yo le digo algo y yo no me hago para atrás. Pues sí, ni yo también ya no me hago para atrás. No te hagas. ¿Qué no lo has dicho, mamá? Arreglen su problema. ¿Y ustedes peleándose ahí, mucho? Sí, Wicho es que tiene ganas. ¿Cómo que se llevan cabra o algo? Sí. ¿Se van a meter a un par? Tírense de tanto estar hablando ahí. Porque no sería la primera vez. No, ya que como Wicho dice que aquel no me hizo nada, va a que haga justicia a él. Va. Es que fuera algo mío. ¿Va? Como estás alegando ahí. ¿Qué hubiera hecho usted, Balino? Pues sí, que vos querías... Yo ya no puedo decir nada. Que vos querías ver pleitos. Dale. ¿El mando? Pues sí, porque él es el que está diciendo que como el otro no hizo justicia, que no sé qué, tal vez él lo va a hacer. Que se quite el coraje tanto que le he hecho yo. Que tanto que yo le he hecho a la María. Tal vez ya no le gustó, tal vez en verdad lo quiere a la María y como no se quiere descubrir. Pero yo no estoy peleando por la María. Miren, muchachos. No, pero como quería hacer justicia. Si siguen así, rato menos, pues va a haber bronca. Eso va a ser así. Y siempre andamos aquí, siempre va a haber algo que no les va a gustar y van a salir cuentazos. Así que hay que esperar el video porque vamos a andar ahí viendo qué va a pasar. ¿Va a olir? Sí, si es ahora y mañana ha pasado. Es cierto, mejor nos vamos a retirar porque ya es hora de almuerzo y tal vez tienen hambre porque están peleando ahí. Vamos a otro día a seguir hablando.